hola soy mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver la diferencia entre una mesa analógica y una mesa digital en este caso estamos con una yamaha mg 12 x u que tiene 12 canales de los cuales son cuatro de micro híbridos a de trs jack 2 que tiene con trs normales o estéreo en doble jack son 456782 en rca o también en cuarto de pulgada y otros dos que son este otro canal de cuarto de pulgada que también puede conmutar al canal de usb como vemos bueno la digital en este caso es una soundcraft ui 12 que como vemos no tiene superficie de control vamos a ver que hay mesas analógicas con y sin superficie de control las mesas con superficie de control son más parecidas a estas con sus perillas con sus faders de volumen además de las conexiones estas que no tienen superficie de control sólo tienen las conexiones y ya veremos que se puede utilizar donde está la superficie de control es en cualquier teléfono tablet o pc lo vamos a ver durante este este ejemplo entonces lo primero de todo entender aunque ya hemos visto en varios capítulos la mesa analógica empezamos por la conexión la conectividad la entrada de micro por ejemplo esta entrada de micro y luego tenemos un limitador de para corte para arriba y para abajo de por ejemplo cortar 80 hercios en high pass filter luego tenemos la ganancia el compresor la sección de ecualización para agudos medios y graves dos salidas los controles para auxiliar el auxiliar 1 el auxiliar 2 que lo podemos poner como pre fader o post fader también no como dar vader otro vader pero no tiene nada que ver bueno es bromas aparte el paneo derecho izquierdo este para mutear el canal y luego tenemos simplemente el fader de volumen y el envío o bien al grupo o bien a estéreo para la salida allí grupo y estéreo tenemos aquí las tomas de auxiliares tenemos las tomas de grupo salida de monitores básicamente bueno y esta sección grande que son los efectos internos de la de la consola esta de esta mesa de mezclas también vemos allí subiendo y bajando los vúmetros de luces ahora si nos vamos aquí a esta mesa donde está todo eso vamos a ver lo que tenemos en esta mesa tenemos también 12 canales que son estos cuatro que son conectores híbridos trs y jack de un cuarto cuales que los de aquí tenemos estos cuatro que son puro trs igual que podemos además tenemos en esta mesa una facilidad que los puertos 1 y 2 cosa que en el otro en la otra no teníamos el 1 y 2 podemos inyectar directamente el sonido de una guitarra y un bajo eléctrico sin necesidad de amplificador y de hecho luego con por configuración podemos meterle el tipo de amplificador y podemos funcionar muy bien con ellos con distintos tipos de amplificador luego tenemos la sección de salidas que tenemos la salida de cascos que esta tiene para dos cascos esta tiene un solo casco tiene para dos cascos en un momento dado eso sí la mezcla siempre tiene que ser la misma y la salida pues lo tenemos en el conector trs y conector jack la salida a los altavoces aquí lo mismo tenemos la salida en trs y en jack los auxiliares que aquí son en jack de un cuarto aquí los tenemos más tradicionales que son en trs nada que no podamos solucionar en un momento dado si queremos con un cable de trs a jack de un cuarto y por último aquí lo que vemos es una línea de entrada de conector doméstico rca que espera 10 menos 10 decibelios y una entrada de usb entrada repito de usb donde podemos poner una llave usb y dar otros dos canales derecho e izquierdo de modo que le puedo meter música directamente por ahí esta mesa se conecta al ordenador a través de un puerto usb esta mesa no tiene puerto usb con lo cual para conectarla al ordenador necesitaríamos necesitaríamos este interface un interface por ejemplo este de bellinger o alternativamente sacar el audio por los auxiliares pongamos por caso por un auxiliar y meterlo por la toma de line in de nuestro pc recomiendo siempre por supuesto entrar por usb gracias al interface y además nos va a permitir el retorno de usb lo que le viene por usb al interface y metérselo a la mesa pues pongamos por caso o por este line in o pues por alguno de estos jack de un cuarto de pulgada además esta mesa tiene como vemos un indicador de wifi y una antena de wifi esto para qué es a esta mesa como os he dicho no tenemos superficie de control como no tenemos superficie de control tenemos que buscar un método por el cual conseguir pues ponerle todas estas perillas todos los faders y conseguir trabajar con la mesa como lo hacemos conectándola o bien por ethernet que lo tiene en uno de estos laterales o bien por wifi porque este tiene la posibilidad de o conectarse a un router externo por wifi o funcionar como stand alone o sea el mismo genera una red wifi que se llama Soundcraft a la cual nos podemos conectar pongamos por caso con el teléfono y vemos por ejemplo este este es mi teléfono yo lo enciendo y ya tendría aquí entrado a la página web de la mesa ya tendría aquí como se pueden ver los niveles y de hecho pues se ve que va marcando el volumen a la vez que yo hablo porque tengo puesto un micrófono a cada mesa y estoy hablando por los dos para que recepcione básicamente entonces luego ahora lo vamos a ver más en detalle pero tenemos como bueno estos son los potenciómetros yo puedo en un momento dado subir, bajar hacer lo que crea conveniente con los faders y tenemos todas las facilidades las vamos a ver pero lo vamos a ver en más grande para que sea más cómodo en este teléfono si nos vamos al PC aquí podemos ver ahora mismo la mesa de modo que podemos subir y bajar los faders aquí estaríamos bajando el volumen al bajar el volumen del canal 3 que es donde tengo conectado el micro vemos que también baja el volumen general porque es la única señal que estoy mandando y si me voy al 0 pues básicamente ya tenemos aquí el volumen completo de grabación estos serían los faders de equivalentes a los faders de volumen de la mesa Yamaha o sea básicamente serían como estos faders pero también tenemos más cosas aquí podemos hacer clic y lo que nos sale son el control de ganancia de modo que aquí nosotros podemos poner la ganancia que estamos utilizando en el micrófono ¿a qué corresponde eso? corresponde al botón de ganancia de cada canal en la mesa de Yamaha también podemos volver a los faders de volumen a la vista principal de la mesa si le damos doble clic sobre el canal nos va a mostrar una de volúmenes de cada canal de cada entrada en este caso solo tiene el volumen del micro un volumen de reverb que tengo activo y el volumen de salida general pero además podemos entrar en edición y aquí tenemos todo el resto de controles del canal estamos trabajando sobre el canal 3 que se ve abajo a la izquierda y bueno pues podemos ecualizar básicamente nuestra voz en este caso con un control de graves que lo tengo alto un control de medios y un control de agudos pero también hay otro montón de facilidades que podemos tener básicamente podemos en un momento dado activar el botón RTM y veremos cómo entra la voz y con qué espectro tenemos muchas cosas que iremos viendo más adelante en otros cursos en otros capítulos pero bueno lo siguiente que tenemos es la sección de esto del compresor entonces esto equivale a lo que es el botón del compresor lo que os he mostrado antes de ecualización equivale a la sección de ecualización que son estos tres botones de agudos medios y graves allí eran un orden list allí eran unas curvas que yo iba moviendo aquí el compresor es un compresor en la mesa en la mesa analógica es un compresor de one knob one knob compresor se llama compresor de una sola perilla de modo que yo simplemente moviendo esto altero todo el compresor sin embargo en la mesa el compresor es más completo yo tengo para controlar un mínimo o sea una puerta de ruido que sería este conector verde que lo puedo subir y bajar para cortar el ruido que no sea mi propia voz por ejemplo muy útil si estamos grabando en una casa un estudio doméstico no que esté muy bien aislado para que no se oigan los niños o la televisión de al lado pues utilizamos este control de puerta de ruido luego tenemos el nivel de compresión tenemos el nivel del threshold el threshold es en qué punto de volumen empieza a entrar el compresor creo que lo tengo puesto en 30 en 30 menos 30 decibelios y luego este está puesto a 2 por 1 quiere decir que cuando pasa de 30 decibelios pongamos por caso algún ruido de menos 20 esto lo va a convertir en un ruido de menos 10 porque está 2 a 1 lo divide por 2 tenemos que podemos controlar el ataque y el release y una ganancia post lo que se llama un make up gain que es básicamente la ganancia después de aplicar el compresor como el compresor tiende a bajar un poquito todos los volúmenes podemos subirlo para que básicamente los sonidos más flojos se oigan con más potencia es por eso ya hablaremos en un capítulo específicamente de los compresores que se dice erróneamente que un compresor eleva la voz los sonidos bajos y baja los sonidos altos eso es una mentira y un error total que desmentiremos en un próximo capítulo además de esto aquí tenemos que indicarle el envío a auxiliares entonces tenemos seleccionado por ejemplo el auxiliar 1 y le decimos que vamos a mandar el sonido del micrófono por el auxiliar 1 simplemente lo activamos y al auxiliar iremos mandando uno por uno todos los canales que nosotros queramos y nos vamos a ver en la mesa analógica son estos botones por ejemplo del auxiliar 1 de modo que yo subo o bajo los que crea convenientes y luego tengo una salida general del auxiliar el volumen del auxiliar de modo que canal por canal le voy diciendo que mando al auxiliar y luego lo saco por el auxiliar el auxiliar pues sale por esta salida de aquí arriba en el caso de la mesa digital sale por el auxiliar que yo he elegido en este caso estábamos haciendo la prueba con el 1 y nos vamos a la mesa vemos que yo tengo mandando al auxiliar 1 le estoy mandando el sonido de este canal pero podría mandarle el de otros canales si tuviera sonido y este mando el mando de al lado del master es el volumen general del auxiliar lo vamos a bajar lo podemos subir lo podemos bajar ese corresponde al que os he enseñado en la analógica de el último que es el que ya da la salida directamente al auxiliar ¿qué más podemos encontrar en una mesa digital? bueno perdón si nos vamos a lo que es el canal tenemos la salida de auxiliares y la salida de efectos en este caso tenemos activo el reverb aquí vamos a subirle un poco el volumen al canal que está haciendo un poco bajo tenemos la salida del reverb que estamos mandando entonces mandamos este canal el 3 al reverb y el volumen del reverb pues lo ponemos como queremos esto lo seleccionamos canal por canal en cada canal podemos seleccionar qué volumen de reverb quiere ¿cómo hacemos eso en la analógica? en la analógica simplemente tenemos un canal que puede funcionar como auxiliar o efectos que es el auxiliar 2 estos potenciómetros blancos en los cuales si yo quiero meter un efecto simplemente tengo que subir el volumen del canal lo que estoy mandando al efecto debería activar el canal de efectos básicamente activaríamos y a continuación enviar el efecto hacia afuera ¿de acuerdo? entonces de ese modo pues básicamente estaríamos mandando efectos al activar el canal estaríamos mandando efectivamente efectos a la mesa a la salida como vemos este efecto de catedral vamos a quitarlo porque no deja de ser un rollo en fin este es como lo hacemos en el analógico como hemos dicho en el digital pues lo que hacemos es básicamente entrar en esta pestaña de efectos seleccionar el reverb y lo podemos subir tenemos más efectos que lo que es el reverb pues tenemos un delay que aquí estaría mezclado en la analógica no podemos poner o reverb o delay tenemos que poner o lo uno o lo otro en esta podemos poner las dos cosas y tenemos efecto de coro que también lo podríamos mandar por ejemplo si queremos mandar efecto de coro lo que hacemos es subir los potenciómetros de los canales donde yo quiero enviar coro y ya controlo el coro el volumen total aquí entonces básicamente eso sería un poco la parte que podemos hacer relativa a un canal más cosas bueno en última instancia tenemos aquí bueno pues todo el tema de la configuración también tenemos este play para poder mandar lo que son USB lo que estamos metiendo por el USB nos aparecerán aquí todos los archivos y podemos mandarlo a la mezcla y por último tenemos más cosas podemos generar grupos tenemos aquí una generación de grupos exactamente igual que el grupo que tenemos en en nuestro equipo si nosotros vamos a un grupo podemos ecualizarlo independientemente y luego a nivel de canales podemos mandar qué canales mandamos a ese grupo básicamente es eso los grupos en la mesa analógica lo podemos ver aquí solo tenemos un grupo que es esta salida de aquí arriba y con estos botones de aquí y pulso el gris lo estoy mandando al grupo tendría que activar el grupo y subir el volumen entonces yo puedo mandar sonidos a un grupo y mandarlo a la salida master eso por ejemplo puede ser cuando queremos mandar una cosa distinta a la grabación que la enlazaríamos en el grupo que a el front del frente del público los altavoces del público que lo mandaríamos por la master en el caso de la analógica en vez de un grupo yo puedo tener cuatro otra alternativa para los temas de los grupos pues por ejemplo si ponemos una batería que nos va a ocupar cuatro o cinco incluso más canales podemos agruparla y luego generar el volumen con este único grupo de ese modo bueno luego el grupo lo asignaríamos a una salida de auxiliares y sacaríamos por ejemplo toda la batería ecualizada por uno de los auxiliares se pueden hacer muchísimas cosas como y vemos todo el tema de la de la mesa es bastante compleja porque tiene muchos canales en pantalla siempre podemos generar vistas de modo que yo puedo generar una una vista simplemente con los canales que yo quiera por ejemplo consigo tengo aquí la vista número uno y le digo que yo quiero ver el canal uno y el revert entonces básicamente ahora ya cuando yo vaya a la vista número uno solo voy a estar viendo los canales que yo he seleccionado entonces imaginaros que estáis en un evento que solo tenéis tres o cuatro micrófonos y algún auxiliar o alguna entrada de música o lo que sea la podéis generar con una vista y aquí tendréis solamente la parte que os está ocupando y no tenéis que tener otra serie de canales y potenciómetros que no os van a ser de utilidad obviamente obviamente en esta analógica aunque tú tengas los canales apagados como pueden ser estos cinco están apagados no están en funcionamiento pues tú tienes toda la superficie y todos los botones lo cual no deja de ser pues bueno una ocupación de espacio enorme estas mesas son más pequeñas estas mesas son más grandes esta la tienes toda la vista esta la tienes que controlar por un interface ya sea un teléfono una tablet o un pc cualquiera de las dos os va a dar muchas soluciones claro lógicamente esta mesa tiene más opciones porque al ser todo software puedes generar filtros puedes generar compresores puedes generar toda una serie de cosas por software con las facilidades que te viene en la propia consola en esta que todo es analógico y lo que no esté configurado analógicamente pues básicamente lo tienes que hacer con módulos externos esta mesa además es más pequeña porque tiene lo que se llama un formato stagebox que es stage es el escenario y box caja pues caja de escenario incluso en el mundo analógico el concepto stagebox existe que son cajas que básicamente tienen todas las conexiones para el escenario y luego con un único cable va a la mesa de control en un momento dado entonces bueno con esto tú puedes ponerlo cerca del escenario como tú lo vas a controlar por la wifi o por una LAN por un único cable no tienes que estar físicamente al lado del escenario puedes estar a varios metros en este caso pues es justo al revés nosotros tenemos que mandar todos los cables al escenario y estar cerca de la mesa por eso muchas veces se utilizan los stagebox que se conectan de algún modo a las mesas que lo permiten y nosotros tenemos la mesa pero todo el cableado está en el escenario un poco más lejos y bueno yo creo que esto ha sido un poco larga introducción pero básicamente hemos distinguido bastante bien lo que es una mesa analógica de una mesa digital sin más os dejo hasta el próximo capítulo espero que os haya sido interesante adiós un poco más lejos y un poco más lejos